Bueno que tal amigos vamos llegando aquí a la comida de fin de año de tercer milenio Vengo con Daniel, con mi esposa y con su pareja Daniel también Elizabeth Bueno pues estamos aquí en el desierto de los leones Ahí está la pluma de acceso al parque Aquí ya está el buen Dani sacando todo su ajuar Y vamos a empezar, vamos a la comida Así es que van a disfrutar un poquito también con nosotros Allá están las mujeres esperándonos Y bueno pues ahí viene ya el buen Dani Es la zona del bosque, aquí vive el señor Maussan en una cueva Pero bueno vamos a mostrarles un poco del convivio Ahora no trae los Yukon Ahora descansaron Ahora descansaron los Yukon Pero este Pero mira que vista Dani Oh si vengo, maravilloso Hay unos paisajes de repente acá arriba padrísimos Ahí como se pueden dar cuenta Y seguramente es una zona de avistamientos importante Pero bueno el jefe, el jefe Maussan a veces nos platica de cosas que vea por acá arriba Bueno aquí está la camioneta del productor Y pues vámonos ya Caminando hacia El acceso A la casa del jefe Peligroso aquí pero bueno pues ya Ya vamos avanzando ¿Qué te dije Dani? Van a buscar ¿No? ¿Qué pasó? Ahí va acá lo rubio Ahí va acá lo rubio Y bueno pues Ahorita seguimos aquí platicando con ustedes Vamos a Vamos a llegar Hola Bueno vamos llegando Hola Bien Bien Ahí estamos Aquí está el maestro Andrés ¿Cómo está mi querido? Bien Carlitos ya sabes ¿Cómo sigue? Pues allá andamos Hola Bueno pues aquí Vamos llegando Él es el hijo de Fernando Ya se echó a correr Y se hace frío Está fresco Pero bueno ahí está Ahí llegamos al convivio Vamos llegando Pero bueno Ahorita vamos a agarrar el lugar Y empezar a acomodarnos A ver Dónde Bueno aquí está Israel El maestro de las transmisiones Y está Sergio También está Echándose sus Sus tacos Va a salir movida la toma No pregunte por qué Bueno pues vamos a Vamos a servirnos Y más seguimos grabando Un poquito más adelante Bueno y el buen Danny Boy Está haciendo cola Para las tortillas Una rica rachera Pero faltan las tortillas Y bueno pues ahí están Haciendo fila Qué bueno que se nos está pasando muy bien Es nuestra intención cada año El sábado anterior a Navidad Hacer esta reunión con amigos Y muchas gracias por haber venido Y espero que Que estén disfrutando la comida Como ustedes saben yo vivo en una casa subterránea Muchos de ustedes ya la conocen Sin embargo hay algunos Siempre cada año que no la conocen Y me piden hacer un recorrido Que va a ser en este momento Para las personas Yo sugiero que los que ya la conocen Pues bueno Pero los que no Los que me acompañan Solamente voy a hacer uno No así no me canso Pero los que quieren acompañarnos En este momento Vamos a hacer este paseo Porque bueno Es una casa especial Son casas integradas al ambiente Son casas Subterráneas como dije Fabricadas Con la propia tierra Que se ha extraído de este lugar Con la misma madera Que se ha podido obtener de este sitio De árboles muertos Para construir esta casa No se derribaron árboles Todos los espacios que ven ustedes Fueron obtenidos de manera natural Sin haber afectado Ni haber impactado al medio ambiente En la medida de las posibilidades Porque a pesar de ello Siempre impactamos Nadie puede decir que no lo hace Pero en la menor medida posible Entonces yo los invito A los que quieran ir A los que no la conocen Que me acompañen Para hacer este recorrido No es muy largo Pero pues es interesante Así que gracias Gracias Un árbol enorme Y se sentó Entonces al tocarse Lo tiramos Porque se convierte en un peligro Y se hizo una gualdra De 37 metros de largo En línea recta Si pueden imaginar Esta gualdra Se le cortó en 4 Y a la mitad Lo cual dio 8 partes Con las cuales se armó Toda esta casa La otra madera Es madera adicional La casa fue labrada Por niños de Michoacán Esos serían algunos De los caracteres Que es más importante En esta casa Que esta es una manera Al punto de entrar A todo el conjunto Como ven ustedes Aquí hay jardín Y hay jardín Sin embargo Hay una casa aquí abajo Y hay otra casa Sucrecuentemente Las dos casas Como se van a dar cuenta No tienen humedad No tienen aplicaciones No tienen grietas Son casas perfectamente Integradas a la naturaleza Muy seguras En todos los aspectos Incluso En cuestiones sísmicas Son casas perfectamente 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 Es una casa segura. Es una casa única, creo. Nunca pretendimos que fuera una casa famosa. Sin embargo, se ha hecho. Ha sido presentada en Estados Unidos, en Japón, en Alemania. Ha salido del Arquitectural Digest. Es una casa especial en muchos aspectos. Y es una casa que sirve para vivir, verdaderamente. Y además, en su construcción no se tiró un solo árbol. La forma de la casa está diseñada de tal forma que se respetó. Bueno, hace unos 10, 15 años tuve que tirar un árbol que estaba aquí arriba, un árbol muy grande, que era demasiado peligroso. O sea, había quedado a la orilla del hoyo, del tajo que se hizo para hacer la casa. Y aquí a veces soplan vientos cortísimos, ¿no? Vientos de mar 5 kilómetros que hacen que un árbol con esas características, pues pudiera significar un peligro de muerte. Entonces, solo por esa razón fuera de ese árbol no se ha quitado nada más que los que se han secado o los que se han terminado de caer. Acá tengo otra casa al lado, donde sí que hay un árbol, pues a veces que no quitamos. Y si el peligro es cada invierno, especialmente en los meses de diciembre, ahorita cuando estamos en enero, sobre todo febrero, parte de marzo, pueden ocurrir estos fenómenos naturales que son verdaderamente terroríficos. Sobre todo el que tuvimos en el año 2002, el 12 al 13 de enero del 2002, fue una cosa que nos preocupó muchísimo, fue una noche de horror. Fuera de eso, y a lo largo de los casi 30 años que tengo aquí, pues ha habido otras noches así, no ha habido más de 5 noches así en todo este tiempo, pero bueno, entonces, de repente, pues hay que tomar previsión sobre todo. Entonces, continuamos, pues todos los muebles fueron hechos aquí, no son muebles cortados, la cabecera es una raíz de árbol que bocote, tiene piedras naturales, sacados así de la tierra, son árboles que o se mueren o los tiran, las raíces quedan ahí, y después de cierto tiempo se hacen literalmente piedras, y es cuando se pueden aprovechar como manera preciosa para hacer muebles especiales como así. La raíz pesa 12 signos de la tierra, bajarla fue un poco complicado. ¿Qué es la que? Entonces, lo bueno es también hecho aquí, también hablamos por los niños de la tierra. Ahí está, aquí está. Gracias. 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 Pero tratamos siempre de estar libres de cualquier tipo de humedad, ¿no? Si ustedes miran mi ropa, pues mi ropa, mis zapatos no tienen hongos, no tienen nada, que bajo tierra, pues sería una cosa que sería muy lógica pensar, ¿no? Creo que faltaron las dos ahí, está por ahí, ¿no? Bueno, y aquí está el baño de mi hija. Este es el baño de mi hija, es un baño todo agradable, también con las mismas características. Y luego toda la madera, o es madera de desecho o es madera de segunda. Con esa se construyen todos los baños que ustedes ven. Ahora vamos a subir a otro nivel. ¿Por acá también? Sí, hacia arriba. Pásenlo. ¿Ustedes quieren ir a ver allá tantito? Pásenle. Sí, gracias. Sí, gracias. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Esto le permite aprovechar más la temperatura Esta casa es medio subterránea Las sartas son completamente subterráneas Esta es medio subterránea Es la regala del hijo en su cocina Esto es todo y nada más falta la troje Muy bonita tu casa, licenciado Gracias Hacia abajo La casa está todo, aquí hacia abajo No, allá Aquí no Allá y acá De ahí venimos De ahí venimos Bueno, eso es todo Muchas gracias 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 Coincente De su casa De nada De nada De nada Yo Allá No Qué siento No 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 ¿Estás listo ahí? ¿Ahí? Ahí ¿Vean? 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 Sí Mira que monta se ve ¿Vean? Mira que monta se ve ¿Vean? ¿Vean? que muchas están si la rompieron es otro color como limón estoy aquí abajo en donde están los animales aquí unos pájaros muy raros y bueno voy al baño voy a donde está el cuarto de sebastián el hijo de jaime y bueno pues está aquí atrás no estoy esperando turno y bueno pues desde aquí se ve la ciudad increíble lástima que bueno hay muchos árboles y no se ve tan limpia la vista hacia lo que es la ciudad del valle de México pero bueno pues aquí estamos la fiesta está allá arriba estoy aquí abajo esperando esperando turno para pasar al baño pero bueno voy a ver si ya salieron todavía no bueno estoy aquí en el cuarto de sebastián el hijo del semausán aquí está su habitación ya está grande tiene casi 19 años por ahí aquí venimos al baño entonces pues aquí está su cuarto y bueno pues los juguetes en fin bueno pues vámonos a la fiesta otro rato seguimos aquí conectándonos desde la comida de fin de año de tercer milenio la casa es bastante grande en el bosque como ya saben ya es de noche pero bueno aquí están los los animales los changos tortugas y pájaros bueno vámonos para la los animales que van a ir a la a a a a a a a a ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!